Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana ¿Qué paréntesis que usted cree que tenga con ella? Parecido no hay en lo absoluto ¿Qué es el apellido? El apellido, pero piel, ¿cómo es usted el color de su piel? Blanca ¿Y los labios? ¿Cómo confirmo yo que usted es? Bueno, si quiere le doy el número de teléfono Yo soy el periodista Carlos Pérez Apunte mi número y todo si quiere No hijo de Carlos Pérez, Carlos Pérez no Tenemos parentes con el que trabajaba en el Mibis Correcto, correcto ¿Ustedes lo conocen? Que mi hija trabaja en el Mibis Pues sí, entonces nosotros acá somos de veraguas Pero uno nunca sabe ¿Se sabe alguna canción de ella? De repente alguna de las viejas, sí, pero ¿Sus familiares nunca le hablaron de ella? No, porque yo estoy aquí poco esto ¿Usted es blanca, blanca, blanca o así como el estilo de ella? Blanca, cabello ¿Usted vio en vida por televisión a Celia Cruz? Como no Y siempre nos molestaban que eran familias ¡Cállate la boca! No la estoy llamando en vano Ajá, sí ¿Los labios cómo lo tiene usted y disculpe? Así de estilo, como para allá la gente somos así como estilo de, como tirando más como para si fuera ¿Así, bembona? Mulato, sí Mentira Y así, caderón, así como Celia Cruz Sí, exacto ¡Ay, habla! ¿De repente no estamos cerca de que usted sea familia? Sí, porque la nariz también así no, a pesar que es blanca o soy blanca, no tengo la nariz perfilada, ¿no? No ¿Usted es narizoncita? Sí ¡Ay, jajaja! ¿Seguro que ustedes son familiares y no lo saben? Sí, a lo mejor tenemos derecho hasta la herencia ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, 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 que Pedro, ¿no hay el que tiene todos los millones ahora? ¿Quién es el esposo? qué anécdota usted no podría contar de su prima celia cruz en televisión y uno decía mira de siempre e inclusive aquí a la nieta mía le decimos que es tu tía siempre le hemos dicho que mira tu tía celia cruz uno nunca sabe mire cómo es la vida pues aquí para nosotros siempre decimos que la tía celia cruz mira necesito que usted me diga para ganarse el premio necesito que usted me diga alguna anécdota que usted ha tenido con su tía celia cruz bueno pudiéramos decir cuando estuvo en panamá esto es la mismo de cerca y le gritamos prima que buen batazo sacó la pelota del infil mire véngase para casa miguelito a ver si esto está en la casa acá y pasamos aquí un día agradable con la otra familia acá en san miguelito paraíso y ella que le dijo bueno ella le dijo como no azúcar voy a estar por allá con toda la familia de cruz allá en san miguelito paraíso está pasando mira que usted le dio después bueno vengase acá y formamos una pasanguita aquí en la casa y con ponemos música de música de esa del carnaval que es la última que nos gustaba para mí usted se acuerda ese disco que sé que la vida es así que hay que entender que parece la misma voz de celia cruz de repente sí cállate 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 un momentito le voy a poner un disco para si se acuerda se acuerda de este disco jugada si como no canté me la cállate me la cual iba va con temer con cala 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 que ya se vaya a bañarse hombre la verdad que yo cantando no estoy muy buena nada ya no dimos cuenta no dimos cuenta aquí también quiero que le mande un saludo al señor pedro night un saludo un saludo un simple saludo un saludo para el señor pedro night de la familia cruz en panamá san miguelito chao papá sácala porque ese balón está en el fondo el reventón de la mañana